El sistema Transmilenio cuenta con tres esquemas de videovigilancia en las estaciones, en los puntos de recaudo y en los buses del SITP. Cámaras que aunque buscan garantizar seguridad, tienen falencias según los cabildades. Vaya y pida usted hoy como Secretario de Seguridad Transmilenio un video en este momento, en tiempo real, de un bus que va por la carrera 30 a la altura de la 72 y me cuenta cómo le va. Pues no se lo van a entregar porque no está interconectado, no se habla la tecnología. El mayor problema, según lo que se denunció en el Consejo, se centraría en las 30 mil cámaras instaladas en buses SITP, que no están conectadas con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá. Hay buses que tienen hasta ocho cámaras de seguridad, 30 mil cámaras en el SITP. SITP, ¿saben cómo están? Bien, gracias. No hablan, no mejoran la percepción de seguridad. En el debate de control político, el Secretario de Seguridad reconoció que son varias las preocupaciones a tener en cuenta y que todas se deben articular bajo su puesta en marcha. Hemos tomado atenta nota de todas las preocupaciones de todas las iniciativas que ya han pensado, que han venido tramitando incluso desde años, para poderlas integrar dentro de nuestro concepto estratégico para los próximos cuatro años. En cuanto al tema de las cámaras que están en los buses del SITP, City Noticias fin de semana conoció que la desarticulación con el sistema de monitoreo responde a los diferentes puntos de destino con los que están programados estas cámaras. Un tema que se está analizando desde la Secretaría de Seguridad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.